Paola Longoria no pudo alargar su racha de triunfos consecutivos al perder en la final del torneo Stockton ante Ronda Rackzig por parciales de 11-9, 5-11, 14-12, 5-11 y 11-4. El récord de Paola Longoria se queda en 152 triunfos consecutivos y 37 títulos al hilo y duró 41 meses invicta en la liga de Racquetball. La última vez que perdió fue en mayo de 2011 y su verdugo fue nuevamente el estadounidense Ronda Rackzig. Cabe destacar que la mexicana es la número uno del ranking a nivel mundial y la estadounidense la número tres. Para MBM Deportes, Jair Toledo.